Cale a los bailadores, con nuestros pintores, mi canto y sus cantores Damos las reacciones, a cuantos seguidores, ya no podrán En estas canciones, es por un sueño que está en este momento Que con sus piezas revivieron el encendido Ya viajeron veloz, en viejos tiempos, piensan que el día de ayer es como hoy Y con ustedes, seguimos adelante, el baño no se ve tan tarde De nuestro ritmo, de la hora, de todo lo esperaba De los puestos rápidos, dispuestos para gozar Llego la hora de brindar, llegó la hora de gozar Para el latino, el ritmo tropical Con el latino, el ritmo tropical Y a sus seguidores, las gracias que buscan Para el latino, llegó la hora de tocar Llego la hora de gozar Para el latino, el ritmo tropical Llego la hora de gozar Donde nos perdemos tiempos Donde nos perdemos tiempos Y de donde vamos, nos bailamos Para el latino, el ritmo tropical Y que nos pierda, queremos vernos Llego la hora de gozar Que nos pierda, queremos vernos Llego la hora, de todo lo esperaba Llego la hora, de todo lo esperaba Viva la oportunidad que buscó Y de donde nos pierda, queremos vernos Y de donde nos pierda, queremos vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!